22 de agosto, Inmaculado Corazón de María. Después de consagrar en plena guerra mundial todo el género humano al Inmaculado Corazón de María para ponerlo bajo la protección de la Madre del Salvador, decretó el Papa Pío XII en 1944 que toda la Iglesia celebrase anualmente una fiesta en honor del Inmaculado Corazón de María. El 22 de agosto, día de la octava de la fiesta de la Asunción, la devoción del Corazón de María es ya antigua. San Juan Eudes la propagó en el siglo XVII, uniéndola al del Sagrado Corazón de Jesús. En el siglo XIX, Pío VII I y después Pío IX concedieron a muchas iglesias particulares una fiesta del Purísimo Corazón de María, señalándola primeramente para el domingo después de la Asunción y luego para el sábado que sigue a la fiesta del Sagrado Corazón. Al fijar el 22 de agosto la fiesta del Inmaculado Corazón de María y extenderla a toda la Iglesia, le asignó Pío XII como fin el obtener por intercesión de la Santísima Virgen la paz entre las naciones, la libertad de la Iglesia, la conversión de los pecadores, el amor a la pureza y la práctica de las virtudes. Hoy además se reza la plegaria de confianza al dulce Corazón de María.